Música Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos Se parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Música Música Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domail Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Buenos días En los últimos días, en la última semana Hemos recibido algunas consultas acerca de la homogeneidad En la materia seca de los hilos de alfalfa Y algunas alternativas al respecto Yo no les voy a decir que sí y que no Sí puedo llegar a decir que me parece más útil O que me parece un poco menos útil Había dos preguntas al respecto La primera, la utilización de desecantes Para secar alfalfa Y así cosechar en corte picado directo Con una materia seca más homogénea Particularmente a mí La aplicación de desecantes en alfalfa Mucho no me gusta Porque el tiempo de secado es muy largo Y la respiración del cultivo continúa Entonces siempre vamos a estar perdiendo carbohidratos solubles Más allá de que incorporamos un químico Para un alimento Que después se lo vamos a dar directamente a la hacienda Si bien no hay datos relevantes ni científicos Que puedan hacer bien o mal Particularmente voy por no utilizar el químico Principalmente porque no acorta tanto El periodo de secado del alfalfa Repito Y seguiría consumiendo una gran cantidad de carbohidratos solubles Bajando la digestibilidad Y en algunos casos empobreciendo también la fermentación Otra de las alternativas era Utilizar algún tipo de levaduras Para hacer corte picado directo Yo realmente no tengo claro Cuáles son El efecto de la levadura Porque si la levadura aparece Cuando hay un fenómeno En presencia de oxígeno Pero en ausencia de oxígeno no debería existir Para lo cual me quedaría mejor Con algún inoculante bacteriano Pero siempre trabajando con un pre-secado ¿Por qué? Porque si no nos concentramos materia seca Y las pérdidas por la exhibición Siguen siendo muy grandes Lo mejor es cortar Acondicionar con la mayor presión de acondicionado que se pueda Acondicionando en algunos casos Hasta tallos y hojas le diría E inmediatamente después de cortar Juntar hileras Hacer una hilera muy voluminosa Y si bien la pérdida de humedad de esa hilera Va a ser más despacio Va a ser sumamente pareja Y va a tener el mismo rango de humedad Durante mayor tiempo Lo que nos va a dar una mayor ventana Al momento de picado Entonces de todas estas alternativas Lo mejor es cortar Hilerar Inmediatamente Y después entrar a picar Con el rango de humedad establecido Y de esa manera La fluctuación En los rangos de humedad Van a ser mucho menor Dentro del mismo silo confeccionado Para repasar estos conceptos Los pueden ver En el canal de Youtube De Campo Directo En nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Y si no Como todas las semanas Cada 15 días En nuestro espacio forrajero De Campo Directo Por Televisión Usted ya conoce El alto valor nutricional De las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 Y WL 1090 Dos variedades superadoras En sanidad Y producción forrajera Además de Habextra La primera alfalfa Del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL Somos Alfalfa Pasión Malla Agrícola Tecnología al servicio De la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente Para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red L Jingle Música Gracias por ver el video.